Hola, ¿qué tal? Bueno, yo podría decir que la semana pasada quedé algo así como aturdida, alunadada. Tengo aquí sentado con ustedes y conmigo a Joaquín Vargas, un experto en todo lo de los extraterrestres. Pero Joaquín tiene tantísima información tan válida, tan significativa, que de pronto hay que decirle, a ver, despacito, porque nos vamos a indigestar con tanto tema. Pero vale la pena oírlo, porque de aquí van a salir inquietudes. Ojalá que ustedes sigan investigando, sigan averiguando. Le estaba preguntando un poco que quién era él, cómo había aprendido todo esto. Y se fue conectando, fue conectándonos su vida con su información, con el conocimiento, con las experiencias que ha tenido. Y estamos aquí haciéndole la última pregunta en el programa anterior. ¿Por qué somos tan violentos? ¿Hay esperanza de que la humanidad sea distinta? Joaquín, muchas gracias por todo lo que nos estás transmitiendo. Y retomo, ¿hay esperanza para la humanidad? Gracias, Gloria, y a toda la teleaudiencia y el canal por esta oportunidad nuevamente de estar aquí. Sí, claro. Hay algo que nos hablaron las profecías. Hablaron de Nostradamus, las profecías de Parravicini. Y últimamente se habla de Juan de Jerusalén, en un lugar cerca a Moscú. Y donde habla del año mil que le sigue al mil. La humanidad ya no tendrá fronteras. La humanidad podrá llegar a lugares del universo. Podrá crear vasos. La humanidad podrá llegar a las profundidades de las aguas. La humanidad ya no tendrá límites. Porque la oscuridad dejará de lado para que la luz siga y avance. Entonces, en un universo sin límites, tenemos que entrar en el campo interno de cada uno. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los cuatro pasos de lo que sería el contacto con nuestra propia realidad. ¿Y cuáles son esos cuatro pasos? La sagrada respiración. ¿Por qué la sagrada respiración? Porque necesitamos de una energía para crear las condiciones de lo que es la vida y el camino espiritual. Y poder tener esa creatividad activa a través de expresarnos, de desenvolvernos, así como descubrir y desarrollar la misión con la que hemos nacido. Cada uno tenemos una misión. Y tenemos una cantidad de cualidades y virtudes y talentos, dones, que tenemos que ponerlos en práctica. Ahora, existe un mundo que está siempre en control. Un mundo que nos quiere dar mensajes subliminales. Un mundo que nos quiere llevar al caos y a la destrucción. Pero dependerá de cada uno de que salga de esa matriz y se abra la expresión de saber de que tiene dentro de sí un potencial sin límites. Mientras que los del lado oscuro, le llamamos el gobierno oscuro mundial, saben sus limitaciones. Nosotros aún no conocemos nuestro potencial ilimitado de la creación. Así que es el momento en que debemos manifestar la forma y el simbolismo. Y allí ver lo importante que es accionar la creatividad que hay en nosotros. A través del arte, que es una expresión del alma y del espíritu humano. Entonces, lo que nos va a permitir que conocernos y conocer y aflorar el lenguaje universal y arquetípico, el lenguaje de los símbolos. Nosotros cada uno tenemos, a través de diferentes experiencias, muchas afloraciones de tener como visualizaciones, la parte de la imaginación creativa, a través de los sueños. Hay muchos tipos de sueños. Hay muchos tipos de sueños, entre ellos las verdaderas experiencias astrales. Que tú estás dormida, pero te conectas con otras personas. Quizás en alguno de los programas has hablado del campo morfológico de la conciencia. Y es ahí cuando el ADN se conecta a través de este campo unificado con los ADN de otros seres. Y se va creando con una conciencia unificada de trabajo, de colaboración, de creatividad y de expresión. Afloramiento del simbolismo que nos va a llevar a trabajar desde otros planos superiores en poder crear las condiciones para que desaparezca el caos en nuestras ciudades, en nuestro país. Y a través de estos ejercicios de creatividad, de imaginación, podemos también pensar, imaginar, visualizar un mundo como lo queremos. Todos los días al levantarnos, yo lo primero que sugiero es hacer una pequeña oración dando gracias por este nuevo nacimiento. Antes de acostarnos, hacer otra pequeña oración, meditación, dando gracias porque ya partes hacia otra realidad. Y también para que tus sueños estén protegidos por esa calidad del profundo amor, por todo lo que es lo que vas a vivir. Entonces, ya cuando vives con una conciencia espiritual despierta, ya tú puedes ver el mundo con otros ojos. A pesar de que observes, mires que el caos está en esta familia, en la otra, pues, ¿cuál es tu parte? Hacer lo mejor que puedes ayudar para sacar que lo malo no es tan malo, sino que hace que lo bueno sea más bueno. Entonces, en un mundo como está, tenemos también el apoyo de nuestros guías extraterrestres en nuestra misión a la que yo pertenezco. Bueno, en misión rama... ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Ellos, hermanos de las estrellas, vienen de diferentes civilizaciones. En la Tierra tendríamos muchas bases. Entonces, lo que sí tengo conciencia de lo que he estado participando en los grupos, en el Perú existirían alrededor de tres o más bases. Una de ellas estaría en el Pacífico, otra le llama la Base Azul, otra la base estaría en la selva del Manú, más allá de una piedra que se llama la Piedra de Pucharo, donde hay una serie de símbolos con rostros corazón. Y el río, que es el río que pasa en los... Hay un grupo de indígenas que se llama los Machiguengas. Entonces, se llega a través de un río por la parte más selvática y después del Mura de Pucharo, son alrededor de tres días para llegar a la ciudad del Paititi o Paiquiquen. En un tiempo, los jesuitas estuvieron cerca y crearon un mapa, donde ellos escribieron en un latín, donde decía que el burgués no encontrará sino comida. Pero aquel que vaya con la parte espiritual o la parte del corazón, del amor, podrá ingresar a estos lugares. Y esta ciudad no limita con ninguna, todas limitan con ella. Entonces, ponte a pensar la palabra indio. ¿No te parece que indios... O sea, que el indio tiene una clave, que la creación divina, la creación de la unipresencia, en estas culturas indígenas, ha visto seres de mucha humildad, trabajando por la supervivencia, no en tener avaricia, sino ellos ayudarse los unos a los otros. Entonces, ellos han sido como los guardianes de estas bases o de estos lugares. Y los hermanos mayores extraterrestres estarían en permanente comunicación también con el gobierno positivo mundial, que se llama la Hermandad Blanca de la Tierra. Yo te comentaba en el otro programa acerca de 32 seres que vinieron de 32 civilizaciones extraterrestres al desierto del Gobi en la Mongolia. Muchas veces se habló de Agarta, de Chambala, el gobierno positivo mundial. Entonces, ellos crearon una serie de túneles y galerías donde se guardó la historia perdida de la humanidad. ¿Dónde estarían estas bibliotecas cósmicas o estas bibliotecas de la Tierra? Incluyendo artefactos de los egipcios, de los sumerios, también de lo que es el Museo de Alexandria, que fue también destruido, y de otros museos de la humanidad. Ellos guardaron estas piezas y libros de la historia de nosotros en tres lugares. Uno en el Paititi, en la selva del Perú. El segundo en la Cueva de los Tayos, en el Ecuador. Y el tercero en la sierra, en la parte del Roncador, en Brasil. También en la parte frontera amazónica. Entonces, en estos tres lugares estaría lo que es la historia perdida de la humanidad. Nosotros vamos a tener acceso a esto y lo hemos tenido a través de las diferentes misiones que hemos realizado en nuestra misión Rama. Rama quiere decir Sol, Ra, Sol, Ma, Tierra. Quiere decir que nuestra misión es poder dar como un conocimiento a la humanidad, compartir de que no estamos solos y que hay una misión de contacto que se puede comprobar. Se ha invitado en más de 10 ocasiones a la prensa en diferentes lugares, en México, en Teotihuacán, y donde las naves han hecho despliegues. Existirían más de 167 tipos de naves que nos visitan. De las más diversas formas, de alfa, delta, de cilindro, de muchas formas, de triángulo, de piramidales. Y también existirían 60 razas que nos visitarían, 55 con buenas intenciones y 5 que no tienen buenas intenciones. Cuando ellos entran a nuestro espacio aéreo, hay otras naves de otros hermanos mayores extraterrestres que nos cuidan y lo que hacen es, si no salen rápido del planeta, ellos lo que hacen es derribarlas. Por eso las naves que han caído al planeta, que muchos de los gobiernos, de las potencias, las han recogido para hacer una especie de reingeniería y que actualmente la están utilizando a nivel militar. Por eso cuando recogen estas piezas es muy difícil que tengamos acceso. Y especialmente las llevan a las bases aéreas. Unas en los Estados Unidos, otras de pronto en Rusia, otras en otros países, de pronto en la China. Entonces los hermanos que nos visitan vendrían de diferentes lugares, pero especialmente los hermanos extraterrestres en Misión Rama. Nosotros tenemos contacto con 49 hermanos en Misión. Ellos vendrían de Venus, otros de lo que es Danímedes o Morlén, otros vienen de Alfa Centauro. Hace poco se encontró a través de las informaciones de diferentes investigadores un exoplaneta que está a 4.2 años de luz de distancia y se llama Alfa y Centauro. De ahí vendrían uno de los hermanos extraterrestres. Ellos son de 2 metros 50. Uno de los nombres de ellos es Antarell. Otro de los nombres de los que nos visitan, que fue el que envió la primera comunicación telepática con nuestro hermano Sisto Paz, su nombre es Oxal. y sus rasgos son como un mongol oriental acuerpado de un metro ochenta. Joaquín, Joaquín, ¿cómo los podemos reconocer? Es decir, están con nosotros, ¿hay manera de comunicarse con ellos? ¿Ellos a quién escogen comunicarse? ¿Cómo es el contacto con ellos? Bueno, primero que todo, tenemos que prepararnos para poder nosotros tener las condiciones, una buena alimentación, una buena dieta, una buena preparación tanto física, mental como espiritual y ser como limpios de corazón, ser como niños. Y de esta manera, hacer los pasos, cuatro pasos básicos del contacto que son la sagrada respiración, que eso nos llena de energía a todo nuestro ser, todos los órganos, todos los sentidos, nos aquieta la mente y nos lleva a que hagamos una meditación, pero sería la respiración, la relajación desde los pies hasta la cabeza, la tercera sería la concentración. ¿Qué tan difícil es concentrarse en nuestro planeta cuando vivimos en un mundo de tantas cosas que tenemos que realizar? Entonces, si nos paramos por unos minutos, unos segundos al día a concentrarnos en una playa, concentrarnos en una montaña, concentrarnos en el sol, concentrarnos en una sola cosa a la vez para quietar nuestra mente y luego llegar a la meditación. Entonces, preparamos nosotros para poder predisponernos para el contacto, pero ya no somos nosotros los que nos contactamos con ellos, sino ellos los que escogen a las personas para enviar la telepatía, para enviar el contacto, para enviar el mensaje. y ellos escogen personas donde puede haber un mayor impacto de poder expandir este conocimiento, porque ¿de qué le serviría escoger a una persona, enviarle el mensaje y esa persona se va a una cueva a meditar y de ahí no sale sino hasta que ya muere? Lo importante es saber... Bueno, vamos a continuar... Vamos a continuar ahora después de comerciales. Ya regresamos con Revolturas. La voz de nuestra gente, un lugar donde se da cita al congresista José Alberto Tejada y la comunidad. Un espacio para el diálogo, el debate, la ciudadanía, los emprendedores, el campo y el territorio. Aquí usted no solo escucha sobre política, sino también opina, pregunta sobre ella. La voz de nuestra gente, todos los viernes a las 6 de la tarde. Por el canal 2, el canal de nuestra gente. Vuelve la opinión y aquí no se han condenado las guerrillas lo suficientemente bien. El debate, los dejo ahí en su discurso hermético, el análisis. Un país que no conocemos, un país que ha estado... Vuelven las conversaciones en la mañana con el informativo Nuestra Gente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por el canal 2, el canal de Nuestra Gente. Estamos con Revolturas. Joaquil, entonces ellos serán los que escogen a las personas para transmitirles el mensaje. Ellos son en este momento casi que invisibles, están físicamente, ¿se pueden ver o captar con los ojos del mundo material o están en otra dimensión? Nosotros vivimos en tres universos, universo físico, universo mental y universo espiritual. El universo espiritual está de la undécima dimensión hacia arriba, que es donde está la sabiduría, el amor y la voluntad. El universo espiritual creó al mental, que es donde están seres que van de la octava, la novena y la décima dimensión, donde se le llama a los seres que se llama arcángeles, ángeles, querubines, tronos, potestades, virtudes y dominaciones. Y seres de luz, más de corporidad de luz. Y estos seres crearon crearon al universo físico. O sea, que Dios creó al universo mental y los del universo mental, qué cosa que no nos dijeron, ellos crearon al universo físico de siete dimensiones. Aquí en este universo físico estamos los seres humanos, están las jerarquías de la galaxia, que ya les comenté en el anterior programa, los 24 ancianos. Existiría otro grupo que se llama los nueve de Andrómeda, que representan a cada sistema de la galaxia, que gira en torno a una galaxia central, al sol central de la galaxia, al sol, al Sion. Los de 24 más los nueve forman la gran hermandad blanca de la estrella, que serían 33. Existiría la hermandad blanca de la Tierra, que está conformada por estos seres que inicialmente vinieron, que son 32, de 32 civilizaciones diferentes, pero a través del paso del tiempo fueron reemplazados por seres maestros de pronto de los atlantes y de otros seres que han evolucionado en la Tierra y estos 32 seres ya se fueron, pero quedaron reemplazados por otros seres en evolución en la Tierra. Debajo de los 24 ancianos estarían los ingenieros genéticos y sembradores de vida. Ellos son encargados de recrear y recrear todas las especies en el planeta. Luego estarían los instructores, los guardianes y vigilantes y aquí estarían los guías extraterrestres. Entonces nosotros vivimos ya en un planeta que a partir del 21 de diciembre del 2012 se hablaba de que la Tierra iba a destruirse o hablaban de muchas cosas extrañas. Pero ¿qué pasó? El 11 del 11 del 11 muchos grupos nos reunimos en hacer meditación, en hacer radiación y cuando llegó el 21 de diciembre del 2012 pudimos pasar a otro espacio, a otra dimensión. La Tierra llegó a la cuarta dimensión y nosotros como humanidad algunos siguieron en tercera y otros en cuarta. Aquellas personas que tienen más conciencia espiritual podrían estar en cuarta, en quinta o un poquito en sexta. De pronto una madre Teresa de Calcuta, algunos seres que vinieron más evolucionados que han hecho un aporte muy grande a la humanidad. Nuestro maestro Jesús en representación del Cristo él llegó a un séptimo nivel de conciencia. O sea que él también sería parte de todo lo que es esta evolución de la conciencia y los hermanos extraterrestres estarían en dimensión cuarta, quinta y algunos que están en las jerarquías como los 24 ancianos de la galaxia estarían en un plano físico de conciencia sexto, sexto. O sea que estarían un poquito más avanzados pero ¿qué se espera? La humanidad como somos un proyecto de sentimientos y emociones para recrear la dinámica del universo ¿por qué? Porque el universo llegó a un estancamiento estelar donde ellos se prepararon mucho a nivel mental ¿por qué? Porque la creación fue a través de los seres del universo mental entonces llegó a un estancamiento que la evolución no pudo seguir entonces ellos crearon un proyecto de recrear la vida en ocho planetas de categoría UR para que se pudiera recrear los sentimientos y las emociones y cuando ellos aprendieran de nosotros ellos resetearían el proyecto o sea desapareceríamos ¿pero qué pasó? al estar interactuando con nosotros el único planeta que quedó de los ocho fue la Tierra los otros siete planetas algunos de ellos tuvieron guerra meteora y que desaparecieron otros planetas se estancaron por la intervención directa de ellos entonces nosotros por sí mismos como humanidad es el planeta que ha quedado y nosotros a través de sentimientos y emociones estamos enseñando a los hermanos extraterrestres que nos visitan de que de que si es posible a través del amor un cambio y una nueva dinámica del universo o sea nosotros como planeta tierra y como humanidad somos una universidad de sentimientos y emociones de todo el universo pero que no se vayan a matricular en Ucrania ni en Gaza pues porque si no allí perdemos el año pues sí en esos lugares realmente ha habido mucho conflicto del pasado y son hermanos y familiares primos hermanos abuelos que se pelean por diferencias pero también porque estas entidades que están atrapadas en nuestro mundo están dentro de estos cuerpos que están en la venta de armas o sea todos estos seres que son del gobierno oscuro negativo mundial quieren crear el caos a como del lugar porque cuál es la idea de ellos es escaparse del planeta y cuál es la forma que nosotros vamos a hacer a que estas entidades puedan pasar hacia la luz es a través de nuestro trabajo del amor de poder estar conscientes de ese potencial que tenemos de poder perdonarlos un día para que se pueda llevar a cabo una conciliación cósmica entonces con la ayuda que tenemos los guías extraterrestres que vienen de diferentes civilizaciones y que nos apoyan y nos ayudan permanentemente ellos nos han dado luz para que nosotros hagamos nuestra parte y a partir de ahora el nuevo libro del registro planetario está siendo escrito por la humanidad la humanidad está recreando junto con el espíritu planetario la madre tierra un nuevo punto en el universo donde somos importantes hasta que muchas civilizaciones que vienen nos observan más no se acercan mucho pero ellos si nos observan y llegará un momento en que nosotros vamos a evolucionar tanto nuestra conciencia y nuestra tecnología que vamos a encontrarnos con ellos vamos a encontrarnos uno a uno y también ellos van a tener la posibilidad de aterrizar sus naves abiertamente para que los veamos ellos se pueden ver ellos tienen cuerpo físico como nosotros algunos son parecidos a nosotros y otros tienen otras formas existirían a través por ejemplo de la mitología griega de los egipcios tú observas en los lugares donde están las paredes o las figuras ves seres con mitad animal y mitad humano esa es la mitología griega en los lugares donde están los doce dioses griegos pero también vas a Egipto en las diferentes épocas dinásticas vas a ver seres de cuerpo humano y de cabeza animal como felinoides otros más como como anubis que tienen como cara de pájaro y así mismo vamos a ver la recreación de muchos seres entonces así como estamos viendo estas dime no pues que te tengo que interrumpir porque se me acabó el programa pero pero me gusta mucho que el último sabor sea de optimismo que vamos para un mejor futuro ¿verdad? sí yo les recomiendo a todos tener confianza fe y a pesar de todas las inclemencias de las fuerzas que le impiden que cada uno avance pues que tome eso como una noticia de que eso es lo mejor que puede pasar porque viene algo mejor y siempre tener en cuenta fortalecer la voluntad y el amor que es la fuerza más poderosa del universo capaz de lograrlo todo que no estamos solos que cada uno se atreva a vivir su propia experiencia y pueda ver de que no estamos solos y que tenemos seres hermosos del cosmos que nos ayudan y nos asisten para que avancemos y demos este paso de la conciencia de la humanidad y podamos unirnos todos como un gran planeta del amor Joaquil muchísimas gracias ha sido muy interesante claro que te voy a volver a llamar con seguridad es demasiado información y hay que saberla digerir el sabor pudiendo hacer una mini síntesis están con nosotros no estamos solos pero muchas cosas dependen de nuestra personal actitud nos queda la misión a cada uno de ser portadores de luz de amor de conciliación y no de rabia que buena todos los temas unidos extraterrestres espiritualidad el mundo el futuro lo importante es que como hemos dicho muchas veces en este programa tengamos la mente abierta la mente es como un paracaídas solo sirve si se abre a Joaquil muchísimas gracias y a ustedes que la pasen bien gracias Gloria y a todos nos vemos en el próximo video